en uno de los últimos vídeos aquí en el canal yo lo titulaba en decirle chau al sistema de las ventanas con dip y dip y no es bueno hoy el mensaje es para los usuarios de macos decirle chau a macos con lingmos vamos con la intro y les cuento hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio mi nombre es francisco y estoy acá hablándoles desde la calurosa salta al norte de argentina no veo las horas de que llegue el invierno no se aguanta más aquí estoy para mostrarles un sistema que me llamó mucho la atención porque a golpe de vista lo primero que uno ve es que es muy parecido a mac o es a las últimas versiones de mac o es se llama lingmos vamos a la pantalla y le pegamos una mirada bien lo primero que vamos a hacer es ver un poquito su página web una página web muy elegante se le ve muy linda con algunas animaciones y nos dice que lingmo es un sistema muy bonito elegante basado en debian vamos a ver después a ver si nos dice en qué versión de debian está si es la estable la 12.5 si es la versión siguiente que es trixi o si es basada en debian inestable o debian seed si este trae a ver acá como detalles supuestamente dice una mejor experiencia de usuario estabilidad y seguridad en teoría dice que tiene que andar en un hardware relativamente antiguo relativamente antiguo no sea que se refiere con relativamente antiguo y tiene un menú global que bueno está rota la imagen acá no se lo ve pero un menú global bien a lo mac o es muy bien acá tenemos unos screenshots del sistema tiene un doc se lo ve muy lindo el sistema y ya les digo ya les digo que esto es el escritorio cute fish el escritorio cute fish es un escritorio construido con librerías cuté digamos como un hermano de kde plasma y que no es nunca llegó a afianzarse este este escritorio y había una distribución que el que potenciaba este escritorio que era cute fish o es esto por lo que veo es como si fuera cute fish o es no sé si cute fish quedó quizás lo discontinuaron y ahora están los desarrolladores de cute fish trabajando acá vamos a sacarnos la duda vamos a poner acá cute fish a ver qué novedades nos trae distro was sobre esta distro no no existe no existe en la base bueno capaz que no se llama cute fish capaz que el escritorio es se llama cute fish y la distro tenía otro nombre no me acuerdo a ver veamos desktop interface a ver si estaba acá y no 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 estaba vamos a hacer una búsqueda en google y el fish a ver si aparece algo yo estoy seguro que existía una distro con este con este entorno que el fijo es que el fijo es ven es lo mismo es exactamente lo mismo es decir es como que uno es un clon de es una distro que es un clon de cute fish aunque cute fish no sé si está basada en devian la página de cute fish lo que tiene es que está llena de publicidad y bueno un desastre miren cute fish está basada en ubuntu ahí está la gran diferencia si está basada en un ubuntu y de hecho miren el logo de cute fish que es un pescadito sí y miren el delismo también tiene como esa forma de el pescadito es decir son éste le diría 22 distros hermanas y lo que sí me llamó la atención es que cuando fui a la página del ingmo o es en github acá figura que uno de los desarrolladores es q dev que es de uno de los desarrolladores de cute fish no me acuerdo dónde estaba pero bueno estaba por acá sí este así que es este digamos trabajo en conjunto con los que desarrollaban q fish bien vamos a pegarle una mirada en boxes bien acá tengo configurado genome boxes le puse 4 gb de memoria ram y 20 gb de espacio en disco este para para pegarle este vistazo al ingmo o es la imagen hizo este dato es importante sólo viene para arquitectura de 64 bits no tiene soporte no no hay una imagen hizo para 32 bits si ya casi eso está quedando prácticamente en el pasado y la imagen hizo pesa 3.5 gigabytes y o sea que van a necesitar una memoria usb de 4 gb o más para poder este quemar la imagen hizo en la memoria pero le pusieron una animación muy muy bonitilla me gusta el logo de el loguito que le hicieron al ingmo me gusta en máquina virtual se pone más lento que patada de astronauta pero vamos a ver tengo fe que va a arrancar un detalle importante está en versión beta si todavía no es una versión final y acá tenemos la pantalla de bienvenida muy muy bonita la pantalla muy colorida y la contraseña de la sesión en vivo es libre y acá estamos que en github en github los desarrolladores nombran a este escritorio como link mo desktop pero es cute fish si esto es cute fish lo primero que vamos a hacer es poner esto en en una resolución un poco más decente bien no trae no trae digamos desde las opciones de ajustes no trae la posibilidad de cambiar la resolución sí así que supongo que vamos a tener que usar el x render bien la render no está instalado así que lo vamos a instalar ahora mismo qué bonita la terminal todo transparente este la verdad que es muy bonita ahora el desempeño en máquina virtual es un espanto desde ya les voy avisando pero bueno a los fines de este vídeo que es para darle un vistazo nos va a servir lo buscamos en el lanzador miren el lanzador de bonito muy este a lo mac o es al no sé cómo se llama slingshot o algo así está bueno lo que si detalle la tecla super no abre el menú la tecla super no habrá que hacerlo con el mouse ahí sí detalle calculo que se podrá configurar esto más adelante y vamos a poner una resolución un poco más decente ahí está bueno tenemos un menú superior si muy limpio con el loguito de cute fish muy chiquitito eso sí es un menú que no debe tener más de este 18 píxeles muy muy finito muy chiquitito pero este botoncito no hace nada no sé para qué está o será para mostrar el escritorio a ver vamos a cerrar algunas cositas a ver ahí está a ver acá tengo el navegador de archivos y que pasas a ya está ya entendí es el loguito lo que hace es mostrarme el el loguito el digamos el icono del programa que se está ejecutando como ahora no estoy no tengo nada del escritorio me muestra el icono del sistema operativo pero si yo abro el gestor de archivos aparece el menú global con el nombre del programa así muy estable esta función también está en cade para lo que les guste esta disposición está en cade y en el borde derecho tenemos un reloj hito que cuando lo tocamos aparece un centro de notificaciones no aparece un calendario como siempre por lo general estamos acostumbrados sin un centro de notificaciones las opciones de apagado acá chiquititas me gusta está muy bueno poco invasivo control de volumen que dice en realidad es un control center es decir acá manejamos redes modo oscuro opa qué bonito ahí modo oscuro no molestar o sea que las notificaciones no nos molesten y para sacar screenshots y acá también tenemos el slider del volumen lo que no veo es el slider para el brillo de la pantalla no no está después acá ingresamos a los ajustes y tenemos un pequeño applet de teclado bien tenemos el menú global que funciona perfecto perfecto que obviamente habrá que ir probándolo con todas las aplicaciones por ejemplo muchas veces aplicaciones gtk como gimp o como por ahí puede ser libreoffice no suele mostrar el menú como corresponde siempre siempre hubo ese problema no sé cómo lo habrán resuelto en cute fish bien este bueno muy limpio el navegador de archivos muy extremadamente limpio porque ahora tengo algunas opciones pero muy muy limitado o sea esto es todo lo contrario a lo que es dolphin si a mí este tipo de navegador de archivos por lo general no me gusta de acuerdo tenemos además entonces de la barra superior estos wallpapers muy muy es muy bonito el sistema es muy algo a lo de pin desktop está muy muy bueno tenemos acá para cambiar ahí está se abre siempre siempre es como que se abre la pantalla de settings de acuerdo este siempre siempre nos vamos a terminar cayendo ahí y la pantalla de settings acá configuramos la red ya sea wifi cableada el bluetooth si tenemos que vamos a agregar información de proxy después lo que es el display que no tiene acá incorporado para controlar los los money el digamos el tamaño de la pantalla apariencia modo claro modo oscuro y podemos cambiar también lo que es la el color de énfasis y cambiar entre lo que es una animación de lámpara mágica al minimizar la ventana de acuerdo acá tenemos para configurar las fuentes que queremos que se muestren las ventanas y la información en pantalla este o sea muy muy simple no a ver acá viene el gran en la gran discusión porque muchos van a decir no no me sirve es muy simple pero tengan en cuenta que esto está pensado para gente que busca la simpleza no es para gente que quiere volverse loco y tampoco es para alguien que quiere aprender sobre administración de sistemas con esta interfaz no no sé no se los anima a que exploren demasiado se lo da todo muy fácil pero claramente muy muy recortado de opciones si trae unos cuantos fondos de pantalla predeterminados está bueno me gusta a ver cómo hago para minimizar acá miren qué bonito es el fondo de pantalla me gustó vamos a dejar ese por ahora y para configurar el doc que podemos ponerlo en modo full al igual que lo hace dipping pero con menos opciones y porque recuerden que el reloj y todo eso lo tenemos arriba acá quedaría simplemente un doc que es que se estira a lo largo de la pantalla o centrado y lo podemos cambiar de lugar podemos ponerlo a la izquierda abajo o a la derecha veo que no está la opción de ponerlo arriba con lo cual quiere decir que este panel que tenemos arriba no se puede tocar es decir como verán hay muchas opciones este recortadas si podemos hacer que se esconda de forma inteligente y nos queda la pantalla digamos las ventanas a pantalla completa que eso es lo que yo haría si me encanta el difuminado acá muy muy a lo maco es a lo a lo windows si quieren la interfaz está muy muy cuidada estéticamente muy cuidada este eso está está bueno bueno acá tenemos las opciones de los usuarios que están en el sistema las notificaciones sonido para configurar el mouse podemos cambiar el puntero información de la la hora y la fecha accesibilidad bueno si aplicaciones por defecto lenguaje energía y tenemos un about como les dije está en una versión beta si en una versión de lingmo y se llama lingmo y user interface 2.0 tiene el kernel 6.7.4 un kernel bastante bastante moderno digamos y no me está diciendo dónde está en digamos que servidor gráfico utiliza pero desde ya le digo que esto es x 11 bien vamos a cerrar esto ahí apareció de nuevo el doc ahora que el sistema estéticamente es una belleza bueno vamos vamos a instalar los vamos a hacer la instalación súper rápida digamos que instalador nos ofrece lingmo bueno el instalador como verán es el viejo y popular calamares no podría ser otro calamares es uno de los de los instaladores que más utilizan las distros que quieren ser amigables con los nuevos usuarios si con los recién llegados lo cual me parece una excelentísima opción vamos a elegir mi zona horaria que no me la detectó a pesar de estar este conectado a la red acá está argentina salta por acá estoy yo señores muriéndome de calor así que bueno vamos a poner esto lo dejamos como está vamos a ir al teclado tengo un teclado latinoamericano vamos a poner que directamente borre todo el disco y hago una instalación limpia bueno cosas de seguridad por lo general traten de poner siempre los usuarios tengan que poner la contraseña y no usen la misma contraseña para la cuenta de administrador ahora yo lo voy a hacer por fines simplemente para hacer la cosa más rápida de acuerdo y me pide que sea seis caracteres miren ustedes no me deja avanzar miren cómo cuida la seguridad me dice que la contraseña es muy fácil de digamos de adivinar y si le puse 1 al 6 este bueno vamos a poner algo un poco más complejo listo está bueno eso porque la mayoría de las distros te avisa pero te deja seguir digamos y vamos a ir a la instalación si mientras nos pasan nos ponen estas este diapositivas lo vamos a dejar instalando y volvemos enseguida bien amigos terminó la instalación y lo primero que nos dice es todo bien 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 argentino está esta expresión del todo bien acá siempre decimos cómo anda todo bien bueno todo bien nos dice el ingmo se ha instalado vamos a reiniciarlo bien tenemos el grupo si el grupo que está recontra tuneado también a lo de pin me hace acordar a de pin digamos todo lo que es la interfaz de usuario desde el grupo en adelante muy parecido a de pin pero recordemos que esto es cute fish o bueno limos limos desktop que es un es un fork del de un fork básicamente ahí está ahí tenemos la pantalla bienvenida seguimos teniendo la resolución incorrecta vamos a tener que seguramente cambiar esto ahora cuando ingresemos y si correcto hay que cambiar hay que cambiar la resolución no está en la render vamos a instalarlo lo primero que como es un sistema recién instalado tendremos que hacer un sudo apt update para actualizar bien como verán se conecta a sus propios repositorios packages punto limo punto o rg la versión de esta el nombre en clave de esta versión es polaris y vamos a ver qué pasa porque veo que está un poquito lento el mirror caduco el tiempo no no está no se puede a ver veamos si tengo internet según esto si se conectó pero 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 no no está recibiendo datos algo extraño es que miren acá lo que dice el repositorio no admite arquitectura y 386 pero cuando lo instalamos configuro paquetes que los va a buscar a binarios de con esa arquitectura entonces obviamente va a dar error veamos vamos a cancelar esto no tuvimos no tenemos conexión vamos a ir al a los settings y si está conectado a lo que es la emulación de una de una placa de red física no vamos a sacar el wifi porque esta máquina virtual no está emulando wifi si internet cableado y bueno vamos a probar ahora sudo vamos a ir directamente a instalar en la render a ver si me encuentro si ahí está perfecto veamos ahora si podemos hacer una una pt update posiblemente el problema sea ese repositorio que me parece que es ese es el inconveniente quizás hay una hay una petición a paquetes de 386 que directamente no están en los repos puede ser eso vamos a cancelar porque ahí se colgó y lo raro es que recién instale la render y tendría que estar tendría que hacer un tendría que poder hacer un ping a google.com y ahí se queda y ahí se queda que raro eh o quizás el render ya lo tenía en la caché bueno la verdad situación extraña situación súper súper extraña ya tengo la render así que vamos a buscarlo acá les digo ahora que está instalado funciona muchísimo más fluido que lo que era la versión en vivo y listo bien vamos a ver qué programas nos trae instalados como verán no trae muchas cosas instaladas eso está muy bueno para que cada uno e instale lo que realmente necesita de acuerdo eso me gusta me gusta si conoce cuando lo sobrecargan de cosas esto esto me encanta porque después uno entra acá a synaptic gran 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 este gestor de paquetes gráfico y la verdad que desde ahí se instalan lo que se les dé la gana no sé si ya vendrá con integración la pack viene con los plugin para instalar los se puede instalar flat pack pero no está instalado desde ya le digo si es decir se puede ah no si está instalado ahí está ya viene instalado muy bien bueno sigamos viendo entonces pueden usar synaptic pueden usar flat pack sin ningún inconveniente de acuerdo viene con su gestor de archivadores una calculadora esta es la una calculadora este muy muy simple que respeta la interfaz gráfica del sistema es decir que es un sistema que ya viene con varias cosas o es un entorno de escritorio súper completo tenemos este calendario muy bonito a ver si esto tiene integración con los calendarios en línea a ver si se puede agregar de google no creo que se pueda tenemos para entrar a la configuración de las cuentas en línea pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada no se olviden que estamos en una beta esto todavía hay que pulirlo mucho pero la verdad para una persona que necesita instalar un sistema y que salga funcionando y sentirse a gusto con la interfaz porque eso es algo que por ahí la gente a ver los linuxeros digamos que ya llevan muchos años por ahí dicen y a veces me pasa no de decir no yo quiero cada vez más minimalismo más terminal la verdad que nunca hay que perder de vista que si queremos romper ese 3 4 por ciento de cuota de mercado tenemos que ofrecer este tipo de cosas es así este este es un producto que alguien que no necesariamente tiene grandes conocimientos en informática ni en gnu linux ni en windows ni en mac esto tiene que ser un sistema que sea usable y fácil de acuerdo y esta interfaz es usable y es muy muy fácil y bonita uno se siente cómodo a gusto si trae bueno su propio visor de documentos bien muy sencillo hay que respetando siempre la estética su file manager que como lo vimos recién es muy simple muy 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 simple tenemos accesos directos y las carpetas no hay botón de opciones acá arriba en el menú global si ahí están las opciones pero por ejemplo nueva carpeta propiedades y cerrar y después copiar cortar pegar y el about nada más es el file manager de linkmo file manager propio que les pido a ver no creo que ningún desarrollador de linkmo vea este vídeo pero si lo ven un poquitito más de opciones quizás pueden usar nemo como un paradigma a copiar este nemo no tiene ni la cantidad de opciones que trae dolphin que para mí lejos el mejor file manager de que hay en genu linux pero nemo hace una muy buena combinación entre cantidad de opciones y facilidad de usuario si facilidad para el nuevo usuario sigamos viendo bueno trae firefox ya instalado por defecto fuentes ya trae el gparted un visor de imágenes miren qué sencillo que es no tengo una opción ni siquiera en el menú global directamente abrir la imagen y visualizarla tan simple como eso y nos trae la suite libre office ya instalada si perfecto es decir que este es un sistema que una persona lo instala y sale andando acá lo que hay que arreglar es la parte del motor gráfico de libre office porque se ve extremadamente feo bien se ve con ese look de windows 95 y eso se arregla instalando un paquetito que también desarrolladores agreguenlo en la versión final porque es una tontera y el paquetito en cuestión es el libre office barra gtk vamos a buscar libre office acá está miren ya está el paquete de gtk 4 instalemos los dos y si quieren pueden instalar el paquete de este idioma en castellano bien no lo vamos a hacer ahora vamos a ponerle aplicar y con estos dos paquetitos se va a integrar bien el libro creo que eran esto y no había que instalar nada más creo muy bien listo cerramos y tratemos de abrir nuevamente el libre office calc que hable súper rápido y listo lo ven ya está y miren tengo todo el menú de libre office en el menú global que maravilla ya y no está repetido porque un bug que tenía libre office con los menúes globales en genio linux era que aparecían pero acá automáticamente se volvían a repetir de nuevo todos los menús si acá en esta zona acá está muy bien logrado por supuesto está en inglés porque no instalé el paquete de idioma no lo eso buscan en synaptic ponen el paquete de idioma y listo pero miren ya está gráficamente ya está integrado con el tema de escritorio y se integra a la perfección en el menú global si una maravilla tenemos un editor de texto propio lingmo text editor que se parezca no bueno no no ya me imaginaba que no se iba a aparecer en nada a geani iba a ser mucho más simples pero admite pestañas acá no está mal muy muy simple muy simple pero cumple su objetivo tenemos esto que dice motrix que no tengo ni idea de qué se trata ahí está no hay tareas actuales tareas descargando esperando detenidas esto es un me parece un gestor de descargas tipo transmisión me parece si ve victorrem gzip admite varios protocolos está buenísima si muy gráficamente muy bonita todo está cuidada estéticamente muy cuidado la verdad a ver el reproductor de música que parece ser que es propio vamos a cerrar de acá motrix bienvenido a música no este es el reproductor de genome si este es el reproductor de genome de hecho tiene una estética muy similar a lo que busca la distro así que me parece perfecto instalador de paquetes screenshots a ver la herramienta de screenshot no espero que traiga muchas opciones de hecho no las trae se oscurece la pantalla y me aparece este cursor por ejemplo para que yo haga esto y haga esto y listo si muy simple muy simple no tiene la millonada de opciones que tiene flame shot pero cumple su cometido con total perfección trae stacer miren stacer esto sí que es una rareza total stacer es un gestor este es un muy buen programa que se los recomiendo este es un monitor del sistema pero es ultra completo es ultra completo ya que estamos le hacemos una pequeña review stacer si miren el sistema está en máquina virtual tengan en cuenta esto no me está ocupando casi procesador o sea no me está usando mucho el cpu lo cual celebro y tiene un consumo de memoria de 2.2 gigabytes si un pelín elevado pero no nada que nada que me me haga parar los pelos de acuerdo tenemos para controlar las aplicaciones que se inician al inicio para limpiar el sistema si queremos por ejemplo limpiar todo lo que es la caché de paquetes descargados los logs la papelera de reciclaje es un stacer es un programita muy todo gráfico muy fácil de usar muy intuitivo y que nos permite tener nuestro equipo siempre con un tuneado muy fino si stacer para los que vienen de windows windows me hace acordar mucho al ccleaner de windows solo que mejor mejor hecho ok acá tenemos todos los procesos que se están ejecutando o sea que es un administrador de procesos que está buenísimo acá podemos desinstalar programas directamente desde stacer bueno el gráfico de uso de recursos del sistema como verán una un espectáculo de acuerdo esto es stacer muy bueno que lo hayan incorporado no es no es no es común verlo trae sinaptic bueno trae el monitor de sistema que este es el propio de la distro no también es el de genome también es el de genome desde ya le digo ve acá está tiene varias herramientas de genome la terminal que ya la vimos trae blc como media player así que ya le digo excelente elección o sea no podían haber elegido muy buena la selección porque ponen lo justo y necesario para que una persona común y corriente que la usa para navegar en internet enviar sus correos electrónicos trabajar con ofimática entonces tiene lo mejor en ofimática en linux que es libreoffice tiene lo mejor el reproductor de audio y video que es blc tiene un excelente reproductor de música que es el reproductor de música de genome la verdad espectacular y trae bs codium por si alguien necesita un editor de un IDE avanzado así que bueno abrir habría que hacer una simple prueba a ver si yo lo tengo instalando vamos a abrir synaptic y voy a instalar gimp que gimp es otra es otra aplicación que como tiene un menú extremadamente largo y además todavía está en gtk2 si no me equivoco este daba muchos problemas con el menú global así que vamos a probar a ver si acá eso se ha resuelto vamos a instalar vamos a instalar pero veo que no está gimp no está gimp y eso me preocupa porque quiere decir que los repositorios no están configurados ahí está descargando información de los repositorios porque es raro que no esté gimp seguramente tiene solamente configurados los repositorios propios del mismo y no seguramente los de debia porque ustedes saben que debian tiene una de las colecciones de paquetes más grandes y me dice que no se pudo descargar y me sale el mismo error está buscando estos binarios 386 y estos binarios 386 no lo van a encontrar porque la distro no da soporte para 386 así que vamos a hacer una cosa ya para finalizar y sacarme esta duda primero voy a hacer así sudo apt no tiene un candidato para la instalación bien lo que estoy haciendo ahora es a ver el ver el archivo de sources punto list que es el que me dice que repositorios trae en la distro y como verán tiene solamente configurado el depósito el perdón el repositorio de propio el mirrors de lingmo de acuerdo veamos si le puedo agregar los de debian pero gravedad y usted da no 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 bien bien listo esto es nada más que para hacer una prueba así como verán ahora está actualizando todo sin ningún inconveniente y cuando intenta conectarse al mismo ahí donde este da problemas supongo que igual esto al estar en beta son cuestiones que seguramente están trabajando y van a reparar porque no puede pasar que no por ejemplo falte el paquete de gimp o quien falten los repos de debian si está basada en debian necesitamos los repos para que se actualice la base del sistema así que me parece que esto es algo que se va a reparar claramente esto es una beta no nos nos olvidemos de eso si igual vamos a hacer un sudo apt install gimp pero porque porque lo que yo quiero ver a tiene dependencias incumplidas bueno me da problema de dependencias seguramente como les digo este repo propio de linkmos genera algún inconveniente si la verdad que quería probar como se desempeña gimp con el menú global pero voy a tener que esperar hasta la versión final la verdad es una distro a tener muy en cuenta muy muy en cuenta quizás a los que ya tengan unos cuantos años de experiencia en el mundo de geniolinos no les va a llamar la atención porque claramente es una distro enfocada a otro público alguien que no quiere hacerse muchos problemas alguien que no quiere digamos tener tantos tantas opciones quiere simplemente algo que sea estéticamente muy lindo algo que me sea fácil fácil de usar recién bueno el único inconveniente que encontré es este tema de los repositorios que parece ser que los mirrors propios de la distro todavía no están del todo asentado el único mirror porque estaba configurado un solo un solo repositorio en el archivo de fuentes es algo que que digamos tienen tienen tiene solución pero por supuesto que no no pasa por a ver si la idea de la distro es ofrecer algo muy simple bueno eso es algo que sí o sí van a tener que arreglar para que la gente pueda tener mayor cantidad de opciones a la hora de instalar este paquetes porque la otra es instalarlo por el flat pack pero como no trae una tienda de software gráfica salvo sinaptic que no tiene integración con flat pack ahí la gente se puede llegar a perder porque para instalar por ejemplo gimp por flat pack lo va a tener que hacer por consola entonces humilde sugerencia que le hago a los desarrolladores si es que alguno llega a ver este vídeo que no creo agréguenle opciones al navegador de archivos por favor porque está muy muy recortado de opciones muy simple y incorporen genomes software discover no sé la que les guste más una tienda de software gráfica que tenga integración con flat pack y para ese público al que creo que va dirigido le resuelve la vida así que interesante distro interesante distro interesante entorno que es cute fish que ya lo conocía como cute fish anteriormente pero la verdad no lo había probado nunca nunca había usado una distro con ese escritorio primera vez y la verdad que para las personas que vienen del mundo de mac os o vienen del mundo de windows y quieren tener un sistema operativo funcional estéticamente muy agradable y que sea simple de usar sin complicaciones a ver un sistema que rompa el paradigma de genio linux para los que recién llega bonito fácil de usar no 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 siento que sea un sistema que devore recursos y la verdad creo que es a tener lo voy a tener muy en cuenta y cuando salga la versión final le prometo hacer una revisión de la versión final a ver si específicamente se resolvió el tema de los repositorios y nada más porque el resto me parece que está perfecto así que amigos esto fue el link mo y bueno esto fue otro vídeo más aquí en el canal en la garza resistente siempre dejo acá para las maneras de colaborar con el canal de ayudar y si no simplemente suscribiéndose y tocando la campanita me ayudan muchísimo y me alientan para para seguir haciendo esto que tanto me gusta que es difundir genio linux y buscar cosas nuevas no por ahí uno se sorprende cuando encuentra este tipo de cosas y que la verdad les deseo lo mejor y espero que bueno sea una herramienta más para atraer nuevos usuarios a este maravilloso mundo del software libre y del código abierto les mando un fuerte abrazo y con esto me despido del episodio de hoy aquí en la garza resistente chau 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 Gracias.